La Argentina sigue de fiesta recibiendo a los campeones de la Copa del Mundo. Es una jornada histórica para la Argentina donde hoy dieron feriado para que todos los habitantes celebren el título alcanzado por la selección. Más de 4 millones de personas se volcaron a las calles para dar la bienvenida a los campeones que van arriba del microbus por las calles de Buenos Aires. Es una locura total lo que se vive en Argentina ahora mismo. Una locura que arrancaba desde las 2 de la mañana cuando la selección aterrizaba en el aeropuerto. En la madrugada en el recorrido de la selección hasta Ezeiza, el combinado argentino ya vivía la previa y se la pasaron muy bien. El video que se ha hecho viral en las redes sociales de esta madrugada es cuando van en el recorrido y Rodrigo de Paul le avisa a Messi que le quieren dar algo. Messi alcanza algo que le lanzan y lo mira. Se trata de una tortuga ninja de peluche. Un regalo que causa las risas en Leandro Paredes, de Paul, el mismo Messi y también en Ángel Di María. El peluche de tortuga ninja hacía referencia a Kylian Mbappé, ya que ese es su apodo. Los jugadores entendieron la referencia y no pudieron contener las risas. Tras la madrugada Leo Messi publicaba estas tremendas imágenes de amanecer en la cama con la copa del mundo y tomando mate, 3 fotos que ya han superado los 30 millones de me gustas en Instagram. Y hablando de millones, la foto de Messi alzando la copa del mundo ha batido el récord de la foto con más likes en la historia de Instagram. Hasta este momento la foto ha superado los 64 millones de likes destronando la foto del huevo que era la más likeada con 57 millones.